y buenos días mis amigos suscriptores del águila aquí estamos en la oficina de por tenis vale donde se va a aventar dos preguntas a cada uno de los integrantes de la familia de por tenis donde va a iniciar con nada más y nada menos que con sujei a ver mi águila que qué pregunta le va a hacer a sujei dijeron que dos y la primera pregunta que te voy a hacer amigas cuál es tu nombre completo por qué te pusieron este nombre o de qué viene de qué familiar o alguien no así le gustó a mi mamá y a mi papá estos blancas tú que hay uno más bonito el nombre a raza bueno nos vamos con las que tienen el primer lugar ya bueno ahí a todas las preguntas ya la tercera pregunta me diga si tuviera la oportunidad de dirigir una película cuál película dirigirías tú no hay cincuenta sombras de grella ah por qué porque hay no es la chila se la dijeron de dirigir la no hacerla y no ya va a vivir este la quinta pregunta amiga cuarta, 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 perdón, cuarta, cuarta pero enrede porque coche a la mandato me abajo ¿Qué hobby te gustaría tener? ¿Qué te gusta hacer y así? ¿Cuál es su pasatiempo favorito? ¿Su pasatiempo favorito de ti? ¿El you? ¡Ay, qué roña! No, sí, mi soqueta paciente. ¡Esto! Ahora vamos, a ver que se te ocupe. ¿Te la voy a hacer a ella en vez de a ella? Vale, a ver, 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 a ver. ¿Quién sería? ¿Y por qué? ¿Un relájito rico? ¿Un youtuber? ¿Un futbolista? Uno de la... ¿Eh? Sí, está muerto. ¿Es que tiene? ¿Qué tiene que esté muerto? Padre Infante. Padre Infante, sí, estaría bonito. ¿Por qué Padre Infante? Es el... el ídolo más grande. Para que me canse bonito. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! Nos pierde mucho. Bueno, pues, y lo último que te voy a decir porque luego pasa... ¿Qué es lo más loco que has hecho tú por amor? ¡Ay, no! Qué bueno que no me tocó esta a mí. A ver, ¿qué es lo más loco que has hecho por amor que diga tú? Me rompientes de haber hecho esto o algo así. ¿Qué es lo más loco? ¿Algo que tú digas? Me rompiento o estaba loca y te he hecho por amor. Acá no me... Mi... mi... Mi primo dijo un día que lo más loco que ha hecho por amor es firmar su acta de matrimonio. La última pregunta hacia la compañera. Lo más loco que ha hecho por amor... ¿O lo mejor que ha hecho por amor también puede ser? ¿También también, amiga? No he hecho nada. Yo probé. No, porque ahora me pasó. Bueno, cuando mi compañera está ocupada, te la voy a hacer a tu calle otra vez. A ver, amiga. ¿Qué harías si te sacara la lotería? Ay, me comprobaron una casa, un carro, pusieron un negocio y así. Nada más. Sí. Esto, ay, mamá. Yo también haría lo mismo que tú. ¿Y te llevará a comer? ¿Por qué no? Ay. ¿Qué canción te gusta más? La banda MS o algo así. La banda MS, la música de la banda MS. No, pero ¿qué canción era? ¿Una es de la... una, tres. Mi mayor anhelón. La otra. ¿Tres? ¿Tiene que ser? Sí, un o dos, lo que quieras tú. Mi mayor anhelón y... Y te darás el crédito al invas. Ay, no, mamá. No sé qué anhelón lo de escucha. Sí, o no. Y Anet, ¿a qué le tiene miedo? A la... A las... A las culeras. ¿A la culera? A la culera. A la víboras tenemos. A la víboras. Chis, achis. ¿O sea, no le tiene miedo a alguien que... ¿Qué, qué, 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 qué. Que diga tú. Por ejemplo, que tengas una amiga que te dé miedo porque dice que mira demonios, mira fantasmas y todo eso. Como mi compañera presente. ¡Yo! Que tienes una amiga que mira box. ¿O no? ¿Yo? ¿Cómo se ve eso? ¿Dale es latinés? No. ¿Ah, no? No. Ah, ok. ¿Quiere esto qué? Sí, es la Mariel. Hazle a la Mariel. ¿Quiere es amiga Mariel? Una de las más bonitas las recortes. Y también impresionante. Amiga, ¿un sueño que te gustaría que se hiciera realidad? ¿Un sueño? Pues ya he cumplido varios sueños, fíjate. Pero uno que diga tú, ah, tengo tres ganas de que cumpla este sueño o una fantasía, no sé, que te quieras te dar de un avión paracaídas o de un... Un sueño son las próximas vacaciones y las estamos juntos. ¡Ay, sí! Y a ver, no nos inviertes a todos a la granja. Claro, claro. Ah, claro, claro. Amiga, Mariel, estamos haciendo una extra. Porque a Janelle está como 18 minutos en la venta. Amiga, una extra. Y dice así, que si tuvieras un poder, ¿qué poder tendrías? Eh, leer las mentes. Leer las mentes. ¿Sueras héroe o villana? Sería héroe, claro. ¿Eh? No, no, no. Y la última extra, tenemos que estar grabando, que mi compañera tenga la cámara. ¡Ay, no! Bueno, buenos días. Más bien. Mientras ahí se me hace con el tío. Bueno, no sé cómo. A ti va bien. ¡Ven, gracias! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Qué estoy grabando? Amigo, una extra que te voy a hacer a ti es... A ver, échala. ...alguna caricatura que te guste. ¿Una caricatura que me guste? Sí. Te diga, esta caricatura me encantó, de mi infancia o a esta hojita. Todas las de los Looney Tunes. Todas las de los Looney Tunes. Sí, es lo que más anhelo en esta vida. Yo también, sería lo más bonito de encontrarnos con los que ya murieron. Así es. Con esta pandemia, pues se murieron más de la gente, pues. Así es. Sí, eso es lo que más anhelo. Sería muy, muy bonito. Sí. Amigos, si les gustó el video, suscríbanse, denle la manita, les comentan abajo y activen la campanita. Y si quieren ver a esta belleza, hacerle otra preguntita sobre la que está acá atrás, déjenle en los comentarios a la que está grabando también. La que es bueno que salir, le dio vergüenza. A ver, jefa, preséntate. Jefa, preséntate a mis fans. ¡Aquí de la mano conmichera! ¡Qué molera! Ahí está. Es muy tímida la jefa. Sigan al estimadísimo Águila Dorada de Mamuchi. ¡Eso! ¡Gracias!